La séptima carrera. Last command, a dos cuerpos y medio viene corriendo el 6, Reina Alessandra. A la cabeza por fuera lo hace el competidor número 2, Gambito Velo, dos cuerpos y cuarto adentro, corre el 7, Pío. A la cabeza por fuera corre el 5, Rey Facu en los últimos 600 metros. El 1, Rencorosa de ahí adelante, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 10, Contrabandistas hoy, a medio cuerpo adentro viene corriendo el 6, Reina Alessandra, ingresaron en la recta final. 420 para el disco, el 1, Rencorosa de ahí, tres cuerpos y medio de ventaja, lo sigue el 10, Contrabandistas hoy, a dos cuerpos por fuera corre el 7, Pío. Abierto descontando Rey Facu, adentro viene corriendo el 6, Reina Alessandra en los últimos 150 para el disco. El 1, Rencorosa de ahí, cuerpo y cuarto, en su búsqueda y mañereando corre el 10, Contrabandistas hoy, abierto sigue descontando el 7, Pío. Abierto se va juntando Rey Facu en los últimos 40 metros, en el medio el 10, Contrabandistas hoy ganaron la séptima y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.